Claro que nos acordamos de ustedes. Saludamos al ingeniero Marco Tulio Ruiz, alcalde de la capital de Casanare, la ciudad de Yopal, y a toda su delegación, al ingeniero Marco Tulio Ruiz, alcalde de la capital casanareya, la ciudad de Yopal. Hoy ya los chistes ya están saliendo con la selección Colombia al campo. Sí, señores, de la que está en Colombia, estamos en el final de la canción, estamos jugando acá. Toco allá donde están ellos. Bueno, andse preparando porque de verdad ya viene la transmisión del partido de Colombia a Panamá. ¿Cuánto es la cuella hoy? ¿Dos, uno? Listo, estoy bien cerrado. ¿Cuánto es la cuella hoy? 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 ¿Cuánto es la cuella de la cuella? ¿Dos, uno? Listo. ¿Cuánto es la cuella hoy? de final, aquí pasa a seis finales, invitados al grupo cidadores de Casanare, aquí a la tarima, damas y caballeros. Vamos a hacer el ato protocolario del inicio del partido, ya continuamos nuevamente con las actividades. Ríos, Patrón, Uribe. Sánchez, Luis Díaz, Ullos, y el cantado Vargas. Sánchez, Luis Díaz, Ullos, y el cantado Vargas. Sánchez, Luis Díaz, Ullos, y el cantado Vargas. L Nosy, Juan, Ullos, y el cantado Vargas. Sánchez, Luis Díaz, Ullos, y el cantado Vargas. Sánchez, Luis Díaz, Ullos, y el cantado Vargas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!